Es viernes, la segunda semana del 2019 ya cierra y para muchos capitalinos ha sido un calvario iniciar el año. Por la creciente crisis de desabasto de combustible en varias gasolineras de la gran ciudad, la situación llega hasta el punto que las mascotas apoyen a sus dueños, como el caso de Max, un tierno pastor alemán que se ha vuelto viral en redes sociales. Max apareció en una gasolinera localizada sobre la avenida Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, llegó. Tomó su lugar y esperó. Algo se veía en su hocico, es un garrafón de un galón que carga para que el despachador le eche unos cuantos litros. La curiosa escena alivianó la tensión de los vecinos y transeúntes impacientes. El video y varias fotografías se viralizaron este jueves. En Twitter aprovecharon para hacer algunos memes. Dale RT al perrito. Otro tuitero, héroe en Tamaulipas Otro can también se llevó los titulares digitales esta semana, se trata de Randy, un héroe de cuatro patas que detuvo el atraco a una estación de gasolina en Ciudad Madero. Un video de una cámara de seguridad de las instalaciones muestra el momento en el que el perro sale en defensa de su compañero, que era sometido por dos maleantes. Posteriormente, Randy se hace presente para apoyar a su compañero y de inmediato logra que los asaltantes decidan retirarse del lugar.